¿Cuánto me gusta eso a mí? ¿Cuánto me gusta jugar pvp con mis seguidores así sano? Un pvp limpio, sin nada de tóxico. Mi hermano, si a usted, el que juega esta vaina de Free Fire, el que juega pvp, tiene que saber que solamente hay dos resultados, o pierdes o ganas. Si te toca ganar, celebra, disfruta. Pero si te toca pvp, no seas tóxico, menospreciando a esa persona, dígale mejor buena, bro, buena, hiciste muy bien, de verdad. Y no sean tóxicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!